¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero hablar de la renovación de los octavos de final en la UEFA Champions League, temporada 2019-2020. Es interesante que al principio de la temporada se perciben algunos favoritos, como era Liverpool o Juventus, Manchester City. Y como para cuando llega febrero y los octavos de final, nos damos cuenta de que algunos de esos equipos pierden esa calidad de indiscutibles o por lo menos candidatos a levantar el trofeo. Creo que el único que sigue estando fuerte es el Liverpool, el actual campeón. A Manchester City ya no lo veo tan fuerte, sobre todo de esta sanción que acaba de recibir por parte de la UEFA para no participar en el torneo de Champions durante dos años. Van a apelar la sanción, sin embargo, el estado anímico de la plantilla puede verse afectado en esta llave contra Real Madrid en octavos. En el lado de Borussia Dortmund contra Paris Saint-Germain puede estar parejo, quizás el mejor momento es el de los alemanes, aunque Paris sigue siendo líder. En los últimos años se le marca como favorito por la calidad y la fuerza de su plantilla. Tienen estrellas de primer nivel, campeones del mundo. No obstante, no les ha alcanzado para trascender. Borussia Dortmund no ha tenido suerte en las últimas temporadas, pero en esta, de la mano de un director joven y de futbolistas con poca experiencia, pero con muchas ganas de trascender, les marcan como el equipo alemán más apto para avanzar a cuartos, incluso más que el Bayern Múnich. De Atalanta-Valencia no hay mucho que comentar. Atalanta clasificó a Champions después de su gran temporada 2018-2019, pero en esta ha tenido problemas para combinar los dos torneos. Entonces Valencia, a pesar de que tampoco ha tenido un buen torneo liguero, tiene una ligera ventaja para avanzar a cuartos. Tottenham contra Leipzig, pues estaría decantado a favor de los ingleses, aunque el equipo alemán podría dar la sorpresa por no tener presión. Tottenham lo mismo, subcampeón el año pasado y ahora ha tenido problemas para sostenerse en la Premier League, donde podrían quedar fuera de cualquier competición europea. La llave Chelsea contra Bayern Múnich es muy pareja, no me atrevo a decir a un marcado favorito. Los dos están bien en el torneo de liga, Chelsea no es líder. Quizás eso le dé una ventaja para concentrarse en la competición europea, porque sabe que no va a ganar la Premier League. El Bayern tiene que conservar el primer puesto en la Bundesliga y tiene más que perder que los ingleses. Pronóstico reservado, podría avanzar cualquiera de los dos, aunque veo ligeramente favorito al Bayern Múnich. Napoli-Barcelona, soy barcelonista, pero admito que esta temporada no ha sido buena. Ya corrió en Ernesto Valverde, está Quique Setién, que está intentando devolver al equipo por el buen fútbol. No al nivel que se tuvo con la época de Guardiola, porque eso es imposible, pero por lo menos sí la intención de jugar con la posesión de la pelota y conservar el estilo de la Masía. Napoli está en semifinales de Copa, en la Liga no le está yendo bien. También cambió de entrenador, Ancelotti salió y entró Gennaro Gattuso. Y el momento anímico de ambas escuadras es muy similar. También por un ligerísimo margen veo favorito al cuadro catalán. El Lyon-Juventus, de nuevo un equipo que está batallando en su competición local, Lyon, contra la Juve, que sigue siendo en primer lugar el principal candidato a repetir el título de Liga. Han repuntado en las últimas jornadas y sobre todo han mejorado su juego. Cristiano Ronaldo tiene más de 10 partidos marcando de manera consecutiva, que la vuelta en casa es el partido definitivo, pero favorito es Juventus. Los cuartos de final podría tener entonces a tres equipos españoles, a dos alemanes, a un italiano y a un inglés. Quizás no se concrete de esta manera, porque al final de cuentas es Champions, hay vuelos de visitante y ahí puede haber sorpresas. De cualquier manera considero que esos son los favoritos para avanzar. Muchas gracias y hasta pronto.